Bienvenidos nuevamente, como ha pasado el fin de semana, espero que estén quietos en casa, que estén cuidándose muchísimo en estos momentos, ya saben que el tema anda un poco complicado, así que a cuidarse todos, recuerden que para que no salgan nosotros vamos a sus casas, Thermomix PTY, para lo que quieran todas las recetas que estamos haciendo, todos los esfuerzos que hacemos por llevar a ustedes recetas buenas, recetas nuevas y mucha alegría. ¿Cómo están todos? Para los que no me conocen, yo soy Jorge Jurado. Y yo también soy Jorge Jurado. Ok, entonces hoy como que tengo pereza de cocinar, me traje un ayudante, que se llama Iván, que yo asiste, no notarán la diferencia. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, a mí me gustan mucho las pastas y así que hoy vamos a hacer un tipo como de... ¿Se acuerdan de ese producto que vendían en un KCC antes, que era como una chisa, que ya no lo venden? Bueno, vamos a hacer algo muy parecido, junto con pasta, ya que la pasta es uno de mis platillos favoritos en general, cualquier tipo de pasta me encanta. Dí que es el único que te gusta. No logro que coma más nada que pasta. Puedes desayunar pasta, almorzar pasta, cenar pasta y adivinen qué. Les dije, aprendí a cocinar tu pasta y ya no me molestes. Entonces el hombre aprendió a cocinar su pasta, su pasta, su salsa y yo me desconecto de él muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo es el tema con la pasta? A ver. Es súper fácil de hacer aquí en la Thermomix. Digamos, no tienes que andar preocupado y que, ah, ¿cuánto tengo que voltear la estufa para que se caliente el agua bien? Acá te ponen y que son 100 grados, 10 minutos y a velocidad 1. Y ya, ya nada más lo debes dejar ahí. Y cuando ya tienes que colocar el espagueti y eso, lo colocas y ya al rato ya está hecho. Cocinas tus pastas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me cuesta? Ah, sí, aquí tenemos una pasta. Esta se llama Siti, que es como son más delgaditos que la pasta pene. Sí. Se llama Siti, que son buenísimos también. Me gustan porque agarran mucho la salsa de los guisos que uno prepara. Entonces, pasta corta, excelente. Tenemos mozarelita ahí en cuadritos. Tenemos tomate puré. Háblale un poquito del tomate puré. Sí, porque es que también esta receta se puede hacer con tomates sin cortar, naturales. Pero también resulta fácil hacerlo con puré. Puede hacer cualquiera de los dos, realmente es preferencia. Sí. Nos gusta usarlo con tomate de lata o bien en tetrapasque, inclusive últimamente. El tomate picado porque es más rojo, te queda la salsa del color que tiene que ser. Con tomates naturales no te queda tan rojo. Pero si tienes tomates naturales, usa una combinación de ambos para que tengas lo mejor de los dos mundos. Entonces, ¿cómo está nuestra gente? ¿Están contentos? Sí, dice la señora Clara que está muy guapo. Ah, ya vieron mis delantares de Thermomix. Están más huevos. Sí, 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 ya más huevos. Mire, una de las recetas básicas que le enseño yo a él y es que la mayoría de las recetas de Thermomix nos pide cortar la cebolla a cuartos. Cortar la cuarta, chicos. ¿Qué van a hacer hoy? Vamos a hacer pollo a la pizzaiola, que es como si fuera un pollo al estilo pizza. Y con eso vamos a acompañar una pasta. Miren aquí, lo más importante de esto siempre es quitarle la parte de abajo, la parte de abajo, el tallito, el centro, que si no, no lo usamos. Quitáselo, quitáselo, boludo. Boludo es mala palabra. Aquí no es mala palabra. Aquí significa amigo. Bueno, y nosotros, ustedes saben, con nuestro tema de la cuquido, cada vez más fascinado. Yo puedo viajar por el mundo buscando cuquido. Aquí tengo mis marcadores. Entonces, yo busco las recetas, las bajo de internet de la cuquido y las guardo en colecciones o en marcadores. Cuando voy a dar un curso, la pongo en marcadores. Así que hijo, vamos a empezar con la receta y búscame ahí. Vamos a buscar. Fuyo la pizzaiola. Ajá, aquí está. Fuyo la pizzaiola. Empezar a cocinar. Empezamos esto, lo colocamos ya, desde el principio, ¿no? No, no, no. Vamos a dejarlo un rato, pero sigamos adelante. Pero lo tenemos aquí separado para que no saquen se la haya perdido después. Primero, 800 gramos de pechuga de pollo, sin piel. Aquí la tenemos la pechuga cortada en trozos. Como es para pasta y nos gusta que sea, siempre me gusta envolver en hojas de plátano, porque tengo una platanera aquí al frente. Miren esa belleza de pechuga. Las colocamos, siempre colocamos nuestro aroma sobre la bandeja del aroma y así nos sirve, no solo de tapa, sino que en este momento ella nos sirve como una bandeja de bases. Vamos a sazonar esto, hijo, primero. Siempre hay que sazonar. Vamos a poner esto de hoja. Vamos a echarle sal, ahí dice, sal. Es como una cucharadita de sal. Mucho más, mucho más, mucho más. Es como una cucharadita. Más o menos, esta cantidad son 800 gramos, debería ser. Básica, básica, básica. Dos cucharaditas. Vamos a medirlo. Esto no ha echado tanto. Esto ha echado como así. Otra más. La sal aquí es importantísima. Aquí es donde yo pues a veces le pongo para darle un toque más fuerte y que me gusta mucho. Por ejemplo, pimentón ahumado, paprika, pimienta, comino. Esos son los sabores que me gusta a mí, pero no necesariamente a tus hijos les gusta. Así que vamos a dejarlo con sal y pimienta, un buen toque de sal, un buen toque de pimienta. Vamos a dejar esto por un lado, aquí quieto. Vamos a taparlo. Dice que hay un ruido muy raro y fuerte. Dice que hace la cara. No sabemos. No es acá, Clara. A ver, entonces usamos la bandeja como base para que no chorre lo que tengamos encima. Nuestra bandeja, nuestra tapa del Thermomix nos sirve, nuestra tapa del baroma nos sirve como bandeja de base. Vamos a ver, continúen con la receta. Luego espolvore. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Media cucharita ya lo hicimos. 200 gramos de queso, bola o otro queso. Este es mozarella, así que mozarella que a ustedes les gusta, vámonos con mozarella. Allá, allá pues. Lo he hecho más adentro. Lo he hecho más adentro. Sí, sí, ya. ¿Listo? Ok. Tú lee la receta. Sí. La hoja de plátano da sabor. No, cuando cocinas con ella sí, pero cuando la usas como tapa o como para forrar carne y lo demás es antiséptica, evita que haya cualquier microbio y todo lo demás. Bueno, después del queso, colocamos la tapa. La tapa y el cubilete. Y el cubilete. Y 5 segundos de velocidad, 5. Pasame la calle, tú vas a ser el cocinero y yo voy a ser el ayudante hoy. Retira y reserve. Vamos a reservarlo. Ahí ya está perfectamente rallado en 5 segundos. Así que ya saben que cuando van a hacer pizza, ustedes agarran su queso mozarella, lo colocan en su termomix y 5 segundos después está perfectamente listo para... Dice Dairamón. Chef, las recetas no nos llegan, tengo una TM5. Igual, con la TM5. Vamos a ver qué pasa con la receta, pero todas se van a colgar. Todas las vamos a colgar en nuestro sitio. Esta receta es de la Cukidoo, disculpa. Sí. Realmente si no tienen la receta en la TM5, lo que pueden hacer es buscarla en Cukidoo, en el programa para celular. Ahí se pueden ver las recetas, etcétera, etcétera. En el app. Lo que él dice es que en el app ustedes se conectan al app de Cukidoo desde su celular. No necesariamente tienen que tener la TM6. Tú con tu celular haces una cuenta en Cukidoo y con eso tienes acceso a las recetas. Solamente es nada interpretarlas para la TM5. Vamos adelante. Sigue precalentar el horno. Siguiente. 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 30 gramos de aceite de oliva, por aquí lo tenemos. Le echamos un sacito. Perfecto. Sigue 150 gramos de cebolla cortada. Aquí la tenemos toda, ¿no? La típica la da en cuarto, ¿sí? Sí. Muy bien. Y... Ahí ya está todo, ¿eh? Siguiente. Dos dientes de ajo. Aquí lo tenemos ya troceamos. Sí, échale más. Échalos todos. A mí me gusta echarle más ajo. Por sabor nada más. Y coloco el cubilete y la tapa. Siguiente. Y cinco segundos. A mí me gusta echarle más ajo. Uno que lo hace al cinco nuevamente para que se procese todo. Sí, enséñale cómo queda después de los cinco segundos. Ya, un momento. Bien entrenado el ayudante, dice. No te creas, él hace su pasta. Yo me desconecto cuando... Aquí hay pasta. Debe quedar así. Debe ir quedando así. Siempre le raspamos los bordes. Lo raspamos un poco para que baje todo. Muy bien. Toda la parte importante para que quede abajo. Dale pues. Para asegurarme que se cocine bien. Siente. Mantenga el cubilete en la tapa. Seguimos. Muy guapo dice. Gira el selector a velocidad 1. Y lo dejamos cinco minutos ahí. Mientras que se calienta. A 120. Vamos a cocinarlo. Cinco minutos a 120 grados. Velocidad 1. Y ahí vamos a hacer nuestros sofritos. Ven. Cualquier. 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 Niño. Persona. Adolescente. Puede usar su Thermomix sin problema quemarse. Sin problema de. De peligro de salpicaduras. Nada. Tiene tantos aditamentos de seguridad. Que realmente. O sea. No lo puedes abrir cuando está caliente. No. Ni siquiera sube la temperatura. De golpe. Cuando está a velocidad. Para que no haya bajo ningún contexto. Un accidente. Y ahora la tapa. La tapa nueva. Tiene este. Estas pestañitas. Que evitan que. Que salte antes. La anterior. Era como. Plástica. De que esté transparente. Pero. Era muy fácil. De que. Si iba a mucha velocidad. Que saliera. Que saliera. O brincaba un poco ahí. De esta manera. No hay forma. De que se salga de ahí. Que es un tremendo aditamento de seguridad. Más otras cosas que traen. ¿No? Bueno. Estamos haciendo el sofrito. Ya tenemos nuestro pollito. Acá vamos a revisar. Cómo va. Cómo va. Si está bien sazonado. Ven. Qué belleza. Aquí comemos todos. Perfectamente. O tú pues. La mitad es para él. El resto es para nosotros. A ver. El nombre de la receta nuevamente. Se llama. Pollo a la pizza y hola. Como pizza. Pizza y hola. Es como al estilo pizza. O algo así. Miren esto. Es bonito. Si ustedes tienen. Este es. Orégano fresco. Vamos a agarrarle. Y le tiramos un poquito ahí. Para darle aroma. Eso es. Eso es. De parte de ustedes. Ya lo que ustedes quieren. A mí. A mí en lo particular. Me gusta siempre. Añadirle al pollito. Un poquito de pimentón dulce. Pimentón ahumado. Achiote. Qué sé yo. Para el color. El color se ve muy bonito. Pero ahora mismo. Ese es para mí. Pues. Pero cuando es para mis hijos. Ellos cocinan así. Sal y pimienta. Por supuesto que esa hoja. Me la tiran a un lado. Y Jacob. Que el que ustedes conocen. Yo. Me mato. Haciendo un pan de costra dura. Para que salga dura. La costra. Crocante. Que reviente hermoso. Y cuando ves. Toda la costra. La costra. Así. A un lado. Le dejo. Nada más el centro. Sí. Pero no come más nada. Que pasta. Y pan. Y gozas italianas. Ahí le salió la sangre. Pero. Violenta. Bien. Entonces. Vamos a cocinar. Cinco minutos. Esto. Que es. Cualquier sofrito. La cebolla. Se cocine bien. Se cocine bien. Bien. Bien caramelizada. Caramelizada. No es dorada. Es que esté transparente. Que esté suave. Que esté. Acitronada. Así la cebolla. Ya pierde. Todo su amargor. Toda su potencia. Y nos da un dulzor interesante. En cualquier. Punto. Que usemos. Vamos a. Que te parece. Si mientras tanto. Vamos. Colocando el agua. Háblanos. De la cocción de la pasta. Claro. Desde aquí. Ajá. Lo que vamos a hacer. Es que. Lo podemos buscar aquí mismo. En la. Búcalá. Búcalá. Para que. Lo podemos buscar acá. En. Marcadores. Marcadores. Mis marcadores arriba. Ahí toca. Mis recetas. Mis marcadores. Y cocción de pasta. Vamos a leerlo. Ajá. Primero vamos a colocar por 10 minutos. Acá. No todavía no. Esta no. Por 10 minutos. Vamos a añadir el agua. Ajá. ¿Mil cuántos? Eh. Serían. Mil doscientos. Mil doscientos de agua. Siempre es una importante. Una. Una importante cantidad de agua. Para que. Para que. Nuestra pasta. La estaramos aquí. Los 10 minutos. A 100 grados. Allí. Allí. Y. Velocidad 1. No. No. Así de simple. Si no. Queda del todo bien. Pero si por ahí. Es un tiempo promedio. Bastante bueno. No me vas a demandar. Porque cuando tienes hambre. Tú te cocinas tu pasta. ¿Verdad? No. No. Jeje. Está bien. Es una manera bien interesante. De que sus niños. Pueden. Participar. Toda la familia. Aprender a cocinar. Con ustedes. A trabajar con ustedes. Aprender a cocinar. En estos tiempos. Que. Han cambiado todo. Y que todo el mundo. Se ha dado la vuelta. Este es el momento. Esencial. Y especial. Donde ustedes. Pueden realmente. Compartir con sus hijos. Y enseñarlos. A cocinar. Que cosa más bonita. Ahora todo el mundo. Quiere aprender a cocinar. Todo el mundo. Quiere aprender a hacer. Y adivinen que. Tienen. La herramienta. Precisa. Correcta. Y la mejor para eso. A papá. Y a la Thermomic. No. Dale. Sigue. Tu receta. Siguiente. Después de eso. Agarramos. Los 600 gramos. Tomate. Que como dijimos. Acá. Nosotros. Vamos a usar. El puré. Pero también. Se pueden usar. Ahí. Como dice. La receta. Tomate fresco. Vamos a ver. Que no vayamos. A manchar. Otro lado. Ni a papá. Ni a papá. Perfecto. Ya está. Siguiente. Siguiente. Si en pasta larga. Se corta. O se pone. No, no, no. Si en pasta larga. Se cocina ahí. Si. Una pastilla de caldo. De hecho. Deberíamos poner la pasta larga. Para que tú veas. Ahí hice una pastilla de caldo. Pero. Nosotros no usamos. No. No estamos usando caldo. Hay una receta que hay en la Thermomix. Que es de caldo de verduras. O de vegetales. O de pollo. Interesantísimo. Pueden hacerlo. Podemos usar aquí. Una cuchara de salsa. Perfecto. Si. Así. Aseguramos de que. No sea más. Nada. Bueno. Se puede pasar un poquito. Pero no tanto. Depende de su gusto. Una cucharita estamos la jugada. Es bastante. Depende de su gusto. Y una cucharadita de sal. Derigo de azúcar. De azucarita de azúcar. Aquí tenemos azúcar. El azúcar siempre se usa con el tomate. Para bajarle la acidez. Si. Y te ayuda a que. A tu. A tu pasta quede no tan ácida. A veces queda muy. Muy fuerte en tomate. Ahí está. Una cucharadita. Si tu eres el recipiente. Dale pues. Dice. Familia que reza y cocina unida. Permanece. Que reza y cocine. Permanece unida ¿no? Claro. Eso es. Siguiente. Sería. Velocidad 1. Ahí ya dice. 25 minutos. Varoma. Y velocidad 1 ¿no? Que va a pasar durante ese tiempo. La salsa. Se va a cocinar. Se va a cocinar. Y aparte va ahí de. Galitán. Y cocinando el pollo arriba. El pollo arriba. Perfecto. Excelente. De esta manera. Ponemos cocinar de una manera. Que yo le llamo integral. En verdad. Si ustedes ponen que. En 25 minutos. Cocinamos esto. Y la pasta. Bueno. Si solo tenemos una termomix. Solo quitamos esto. La pasta. En 35 minutos. Estás comiendo. Para 4 o 5 personas. Comida de calidad. Comida que tú puedes controlar. Que tú puedes ajustar a tu gusto. Este es el momento. De verdad. Donde ustedes pueden sacar el máximo provecho a su termomix. Y si no la tienen. Llame ya. Llame ya. Alguien pregunta. Si el giro inverso como es. Lo inverso es. Lo inverso es. Es como. Es esto. Ajá. Las cuchillas. Las cuchillas giran en contra del reloj. De esta manera. Ellas no cortan. La parte. Trasera. De las cuchillas. Es una. Ella no corta. Entonces. Cuando tú cocinas. Hay pasta. Arroz. Muy importante. Para las pastas. Arroz. Actualmente. La. M6. Tiene un modo especial. Para el arroz. Para el modo arrocera. Adivinen quién me hace el arroz. Miren. La cuchilla. Quién creen. Quién creen. Este es mi cocinero del arroz. Aquí ustedes ven. Esta parte trasera de la cuchilla. Cuando es giro inverso. Gira hacia atrás. Entonces. El lomo de la cuchilla. No corta nada. No corta la. No corta el arroz. No corta la pasta. Eh. Ahora. Podemos. Podemos. Creo que vamos a cocinar. Los espaguetis. Vamos a cocinar espaguetis. Para que. Para que puedan ver. Si. Ya está. Casi. Lleva la mitad de la temperatura. Cómo tú le haces con el espagueti. Déjame buscar. Aquí ponerlos. Ajá. Aquí. Dice. Eh. Alguien preguntó sobre. Solo varía el color. Si uso tomates naturales. Si. Solo varía el color. O afecta el sabor. El sabor. Yo siento que los tomates enlatados. O en conserva de alguna manera enlatados. O en tetrafaxo. Lo que sea. Son tomates. Que al llevar una cocción de. 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 De lata o de frasco. Se condense. Se concentran más. El sabor es un poco más intenso. En verdad. Si. Yo creo que si varía un poquitito. Y sería. El hecho de que. Es un poquito más concentrado el sabor. Yo. A todo el mundo le recomiendo. Si tú vas a cocinar con tomates naturales. De todos modos. Usa un poquitito. O de pasta de tomate. Pero un poquito. Ahora vamos a cocinarlo ahí ahí. O lo vamos a tirar por. Van a ver que es maravilloso esto. Para cocinar los espaguetis. Esta la cocinamos después. Ok. Vamos para darle un ejemplo. A alguien que. A alguien que. Quiera hacer pasta. Pasta larga. En. 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 Giro inverso. Nuestra cuchilla. No corta la pasta. Y tú la. Solamente la vas metiendo. Por. 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 Por el brocal. Y. Se va moviendo. Y así. Justamente se va. Enrollando. Para que así. Vaya entrando. Poco a poco. Al agua. Que no vaya a ser. Que se. Una vez. Y que se. Empiece a. A dañar toda la pasta. Y recuerda. Yo soy Jorge Jurado. Y yo también. Jajaja. Ya vemos más. Hay. Algunos otros. Jorge Jurado. Que necesitemos conocer. Claro que sí. Claro que sí. Hay otro Jorge Jurado. Que también es cocineros. Y. Y tu hermano más grande. Y. Bueno. Y estoy salvado. Muy pronto. No tendrán que cocinar. No tendrán que cocinar más. Solo sentarme. A dirigirlo a ustedes. Jajaja. Ok. Cómo va nuestro. Paz 75 grados. Vean qué rápido va. En tres minutos. Ya estoy listo. Para cocinar la pasta. Lo ven. Solo hay que esperar. Que llegue a la temperatura. Que le marque. Le pedí 100 grados. Le puse. Le pusimos diez minutos. Faltan tres minutos. Para que llegue ese momento. Sigue con la pasta. Para ver hijo. Busca la receta de la pasta. Posición de la pasta. Sí. Realmente hasta acá mismo se puede ver que es muy fácil el preparar la pasta. Aquí mismo se puede ver que nada más son dos pasos. Primero prepararla el agua para que se caliente que ya esté hirviendo. Y después añadir la pasta y un poquito de sal para que se absorba la sal. Que tenga ya el sabor salado de. Así. Para que lo sea simple. Sin el cubilete para que. O porque si no no va a entrar. O bueno. Si está haciendo pasta corta. Si va haciendo corta se tira y ya. Ah se tira y ya. Porque realmente. Si. No habrá ningún problema. Porque estas como son largas. Las tienes que ir colocando poco a poco. Ahora le vas a enseñar. Le vas a enseñar todo el potencial del giro inverso. No estoy bueno de. Explicando. Espera. Eres muy bueno. Está bien. Es la primera vez. No es normal. La primera vez que yo di un curso de cocina. A ver. Bueno, bueno, bueno no soy. Pero malo, malo, malo tampoco. Es un dicho de casi. Decía. Un cocinero. Aprendiz de cocinero. Que hizo un arroz como para 200 personas. Y se le olvidó ponerle sal. Y. Y él estaba todo. Y todos se burlaron de él. Y el bullying que le hicieron. Pues no tiene nombre. Y el hombre fue triste. Y se te llama el chef. Y el hombre iba pensando que el chef lo iba a botar. Mira. Dice el chef. Te voy a ser sincero. Malo, 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 malo. No estaba. Pero bueno, bueno, bueno. Tampoco estaba. Dice Vanessa. Lo haces muy bien. Lo haces muy bien, dije. Perfecto. Duodinámico, dice. Duodinámico. Alguien pregunta, chef. ¿Cuántos gramos de pasta podemos cocinar? 500 gramos. Perfectamente. 500 gramos de pasta. Ya le voy a agregar sal a mi agua. Para que tenga sal. Ve que no hay que necesidad de agregar aceite. Que mucha gente le pone aceite al agua del. Del. Al agua del. Del. De la pasta. Le ponen aceite. Le ponen. Laurel. Le ponen. Nada de eso es necesario. Solamente un punto de sal es necesario para cocinar la pasta. Y el resto es. Maravilla. Maravilla. Ya está. Ya está aquí. Aquí ya está empezando. Batman y Robin dice del Carmen. Gracias por estar aquí todos. Ya saben. Un momento. Si no tienen su Thermomix. Es el momento. Compren su Thermomix. Llamen. Vean las ofertas que tenemos para el Día del Padre. Un súper 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 premio. Yo me lo quisiera ganar. Pero. Vamos a ver. Hay súper premio para el Día del Padre. Hay. Muchos clases. Estamos dando clases. Francisco Castro. Mi persona. Clarita. Por ahí se nos unen gente que cocina. Y pueden ser. Todo el mundo que está cocinando ahora mismo. Y que quiere compartir. Y que ama su Thermomix. Ustedes métanse a la página. Y métanse en las historias. Para que vean las miles de personas que están subiendo sus recetas. Y su historia. Dice el Chef Francisco que te va a mandar a su hijo para que lo entrenen. Mándamelo para acá. Mándamelo para acá. Ya vamos. Ya vamos. Bueno. Además acá ya estamos empezando a leer. Bastante la. La preparación. La preparación. La preparación. Francisco Francisco. No tiene idea. De lo que. Enseñar a tus hijos a cocinar. Poco a poco. Poco a poco. Ahí vamos. Haciendo panes. Todo lo demás. Si. A veces que en esto. Esa. 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 Todo lo demás. todos lo ponemos de moda 100 ahí el inverso mi velocidad 1 listo dice nori delgado porque está encantado de cocinar con tu hijo se te ve en la cara yo soy igual sí sí es lo máximo es lo máximo miren esto miren esta belleza miren esta belleza cuando tú colocas la pasta y la de más ahí el solito la va a ir absorbiendo la va bajando y tú vas a lograr que se cocine tu pasta y no se quiebra y no se rompe y no escapó una rebelde una rebelde siempre hay una rebelde en todas las en todas las casas al final al final terminará bajando terminará bajando si irremediablemente va a bajar y si fuera pasta corta se la tiras por el rocal así mismo por este huequito aquí la tiramos boom y la cocinamos lo mismo ocho minutos diez minutos depende no el tiempo si tienen un margen que seguir por el paquete lo sigues pero realmente tu es casa cuando tu veas que esté bien hecho ocho o nueve minutos lo que aquí en esta casa comemos para que la pasta quede al dente no tan cocida que la pasta muy muy cocida ya saben que es indigesta no es bien comer no solamente es por moda italiana el tema de la pasta cocida al dente sino porque la pasta cocida al dente tú la puedes digerir y tu cuerpo la absorbe lo que absorbe y desechas lo que desechas pero la pasta que está muy muy cocida es como 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 comer puré de papa y añadirle aceite quemado o sea es demasiado directo del alto índice glucémico ya saben pasta al dente porque es mucho mejor más digerible y más rica no hay nada más terrible que la pasta muy cocida que está una una pasta ahí un puré de pasta entonces eso es todo básicamente tenemos la cocción de la salsa la cocción del pollo y la cocción de nuestra pasta todo esto va muy rápido nosotros obviamente si no tuviéramos dos termo mix lo haríamos todo en un solo lado yo cocinaría la salsa el pollo y luego pondría mi 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 vaso con el agua y cocinaría la pasta en 10 minutos muy muy rápidamente tu cocina suficiente aquí para 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 todos bueno para él y dice daira chef espero que cuando se termine en la cuarentena usted siga haciendo recetas por el instagram no si por supuesto yo creo que mira yo creo que este es el futuro realmente yo creo que la vida ha cambiado muchísimo y es algo que tenía que pasar dentro de todo lo malo hay algo bueno y yo les quiero hablar de eso del positivismo de afrontar las cosas con un con belleza con amor bendiciendo a dios por darnos tanta alegría dentro de todo lo que está pasando yo les voy a contar algo que ha pasado durante muchos años la gente está diciendo que el planeta se está contaminando que el planeta se está contaminando que las cosas se están acabando que todos están que los pescados se están muriendo que que la deforestación que todo ese tema de cosas que nos iba a llevar a un punto peor esta pandemia ha hecho que todo eso se detenga y realmente están sucediendo cosas animales etcétera hay cosas buenas y hay cosas malas pero basémonos en las buenas por lo menos el mundo ha tomado un respiro y eso es importante porque de otra manera hubiera explotado así que qué tan bueno o qué tan malo es qué receta usa para el pollo pollo a la pizayola en la cupido le encuentran dice medida me encantan los tips que se aprende con ustedes claro que sí mira mira ponte que esto no fuera el pollo a la pizayola que quieras hacer un pollo a limón yo le echaría aceite de oliva jugo de limón ralladura de limón abajo pondría agua un poquito de crema de batido de albín esa crema te cocina el pollo encima y después tú lo mezclas y tienes salsa y tienes tu pollo cocido a limón por ejemplo que es uno de mis favoritos precio de la thermomix mande su teléfono su celular y con mucho gusto te llamamos y te damos todos los todos los detalles de de la thermomix que es realmente en este momento yo creo que es el mejor amigo que puede tener cualquiera en su casa un robot que cocina y te ayuda y te enseña dice elisabeth soy nueva con una thermomix sería súper unas clases de cómo sacar al máximo el máximo provecho todas las funciones y tips de usos como te llamas elisabeth elisabeth no te lo pierdas toda la semana desde que empezó esta pandemia nosotros hemos estado aquí en thermomix dándote recetas dándote tips todo eso no se lo puedes perder tres veces a la semana lo hago yo lo hace clarita lo hace francisco castro y siempre hay invitados nuevos gente que trae sus tips el otro día anet hizo creo que era el salmón con el cuscuz de brócoli coliflor estaba eso estaba espectacular y es lindo ver cuando alguien que no es chef que es que ni siquiera es gran cocinera sino que es una una persona del medio una persona que se dedica a la radio y todo lo demás pero con su thermomix hace recetas que yo dije wow o sea no necesitas ser chef para cocinar con una thermomix envíen su teléfono para enviarle la promoción del día del padre por favor escribe mándeme su teléfono y le contactamos y le damos todos los detalles con muchísimo gusto dice yo tengo un cuaderno donde voy anotando todos esos tips por supuesto es lo máximo es lo máximo yo tengo cuatro años con ella no se sientan mal y tengo cuatro años con ella y cada vez aprendo más cosas o sea yo me meto a la cuquido y empiezo a buscar por ejemplo en estos días encontramos arepas venezolanas yo decía wow o sea lo que tú quieras masa madre a mí me mata la masa madre el pan con masa madre es una cosa que a mí me vuelve loco y hay un tutorial de cómo hacerlo cómo hacer todo en la thermomix cómo hacer toda la masa madre cómo hacer panes la panadería a mí me vuelve loco la panadería para mí es espectacular y con la thermomix las recetas salen perfectas simplemente perfectas el sorteo el cuchillo quiero decirles algo que yo tengo un sorteo este domingo nosotros y esta iniciativa empezó con los doctores y nosotros queríamos cocinar para ellos y todo lo demás en esta pandemia no conseguían cómo comer los fines de semana era difícil para ellos y yo dije bueno vamos a cocinar para ellos y entonces junto con termomix lo hicimos durante dos meses ahora estoy haciendo actividades para recoger fondos y poder cocinarle a los doctores sábados y domingos que son días complicados para ellos doctores camilleros personal de emergencia yo estoy rifando este cuchillo miren este cuchillo estoy rifando a 10 dólares no es rifa no es rifa es un tómbola tómbola ok yo estoy haciendo una tómbola con este cuchillo que es de acero de damasco el mango es de ébano y la parte azul es de arce estabilizado es un cuchillo muy muy bello el cuchillo es para cortar vegetales tiene un mango largo que le confiere mucho balance lo ven cuando usted hace esto con un cuchillo usted tiene un tremendo balance entonces aquí te puede picar vegetales como loco rebanar carnes y todo lo demás eso lo estamos rifando por 10 dólares me escriben y estamos listos me escriben a jorge jurado atelier y con mucho gusto loco hojaldre también puede hacer chef con la termomix si señor si hace pan hace hojaldre acá ya tenemos lista lista el espagueti vamos a colarlo si vamos a colarlo y veamos el punto de cocción dime hijo si esto está bien dice cintia eso lo tiene domingo de baldía si correcto el ha sido uno de mis clientes primero el cliente mire está perfecto perfecta la pasta al dente este es un punto bueno ni yo ni me preocupo con eso porque ya yo le enseñé al hombre a colar su pasta miren esa belleza perfectamente servido vamos a ponerlo en unos platos te parece vamos a servir la pasta en el plato a esperar que venga ese pizzaiola miren esa belleza perfectamente cocido lo ven al dente al dente al dente perfecto no demasiado cocido este es el punto correcto para comer pasta y saludable para que lo sepan no es moda no es cosa italiana se enjuagan no no se enjuagan nunca yo te voy a explicar algo ese es otro de los errores que cometemos en el día a día que la pasta la agarramos y la lavamos y la enfriamos eso no es la forma por la forma correcta de sacar la pasta y mezclarla con la salsa enseguida ok dije que si podrías repetir que función usaste para la pasta que usaron para la pasta ah si lo único que hicimos fue para la pasta ah para la pasta de para cocinar la pasta para cocinar el espagueti el espagueti el espagueti si porque es algo que me confunde porque esta la pasta de la que es digamos la pasta de tomate y tambien esta la pasta de espagueti la que se come pues ah la que me como bueno ambas la como pero lo unico que hicimos fue el giro inverso velocidad 1 a 100 grados y 8 minutos repitele 10 minutos primero para que tu amas ah 10 minutos mejor asi lo explico en el orden que va 10 minutos 100 grados y velocidad 1 en el inverso para que no se vaya a cortar todo el espagueti tu hijo es un campeón si dice estos cursos son los máximos he aprendido a usar mi termomix a punta de los cursos de chef jurado por supuesto que si puedes aprender muchísimas cosas en verdad nosotros vivimos todos los días practicando sacando al máximo lo que podamos de la termomix y lo compartimos enseguida lo que nosotros vamos aprendiendo vamos compartiéndolo una vez vamos a echarle un vistazo como va el pollo siempre que abran su termomix lo abren no hacia ustedes lo hacen de forma que el vapor salga hacia el otro lado que te parece como se ve está quedando lo que diríamos aquí en Panamá está quedando serio está quedando serio ¿no? ¿cómo es que tú dices el otro hecho que tú dices? pico dice yo estoy dando mis primeros pininos con la termomix y estoy agarrándole el gusto a la cocina porque antes no me gustaba cocinar mucho por supuesto Liana Yala te entiendo muy bien Liana así mismo es tú tú con la termomix al principio me ponía bastante nervioso yo porque no sabes pero pero ella solita te va guiando no es tan fácil cocinar con la termomix solo hay que seguir las instrucciones leer las cantidades ver todo lo demás vamos a quitar esto por aquí ya saben nos escriben si les interesa la tómbola vamos a ¿qué les parece nuestra pasta? ya ahorita en un ratito vamos a tener una delicia de pasta ahorita que faltan todavía unos cuatro minutos cuatro minutos y medio para para que se prepare cuéntanos chef ¿cuál es tu plato favorito? mi plato favorito a ver si me agarraste fuera mi plato favorito es el cordero mi plato favorito es el cordero pierna de cordero bien asada embarradita de mostaza de yon mucho ajo muchas hierbas asado por tres cuatro horas hasta que con un tenedor se despedace eso es mi plato favorito dámelo como quieras con arroz con pan pita con lo que tú quieras pero cordero una pierna de cordero asada es te me hace agua en la boca y suyo ¿cuál es chef? a ver tendría que pensarlo mucho pero probablemente mi plato favorito sería el plato hondo porque ahí cae más comida no pero hablando en serio la pasta te voy a botar a la bolognesa te voy a sacar de te voy a sacar del programa probablemente la pasta a la bolognesa me gusta mucho la carne y también la salsa todo todo lo que trae la salsa te acuerdas que hicimos el otro día que es una larga larga temperatura te acuerdas los raviolis eso realmente la pasta es maravillosa la pasta es maravillosa y nosotros con la Thermomix o sea ustedes toquen ahí ustedes van a encontrar pasta alfredo pasta carbonana y créanme que todas las recetas son tan precisas y tan parecidas a lo a lo a lo que no parecidas como te digo tan auténticas que si hay hay algo que tú no sepas cocinar buscan en la Thermomix cocina y es muy muy seguro que sea tal cual me entiende la pasta carbonana es perfectamente apegada al clásico no es invento no es sacada para que sea más fácil sino que es real son recetas reales verdaderas si es como vamos a nosotros a nosotros le faltaba un poquitito vamos siempre a abrirlo recuerda como se abre siempre coloca hacia el otro lado también para que el vapor no te pegue en la cara ni a nosotros ni a los caparoles así mismo miren que belleza perfectamente cocido si alguna parte no estuviese cocinando lo mejor sería le damos un par de minutos y ya pero ven perfectamente cocida los juguitos del pollo caen también ahí abajo en el si alguna parte todavía no estuviese bien cocida lo mejor sería agarrar y colocar esa parte en la parte más al fondo porque ahí es donde más está pegando si hay que darle como su vueltita el vapor pega parejo ahí por todos lados pero si te queda algo crudito pues yo no sé no quiero que me quites el trabajo no mentira lo traemos con mucho cariño yo pienso que el hombre de la pasta era él porque ese tipo solo come pasta es lo que más le gusta entonces vamos a servirlo muy bien bonito bueno bueno no solo pasta también pizza si pero es la misma bien la misma que belleza que belleza vamos a servirlo directo aquí te parece te parece vamos a hacer un tremendo plato aquí y también lo hacemos uno en cacerola mientras tú les comentas a todos como como te va con la escuela y ese tema Bueno, realmente la escuela, estamos bien, estamos dando las clases online, aunque algunos compañeros por ahí que no están prestando mucha atención a la clase, pero en general estamos dando la clase bien, los maestros por lo general explican bien, algunos sí tienen un problema, a veces problemas con el internet o cosas por el estilo, pero comprendemos que no es su culpa. Ok, gracias chef. 45 segundos y estamos listos. ¿Qué les parece lo rápido que es cocinar esto? Hubiéramos podido cocinar otra tanda de pasta perfectamente, o sea, es cuestión de organizarnos y es cuestión de entender que tienes una herramienta tan poderosa en tus manos, que si no la tienes, pues tienes que correr a cocinar. Hacer postres, hacer cocteles, hacer pastelería, hacer hervir, licuar, procesar, etc. Arrocera, tiene un montón de cosas que tú puedes realmente llevar a otro nivel tu cocina. Si tú no eres cocinero, si nunca has cocinado, ya escucharon el testimonio de alguien que ni siquiera tal vez era cocinera, pero puedes llegar a cocinar porque tienes todas, 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 todas las herramientas en tus manos para cocinar perfecto. Ya faltamos. Ya. Bien, vamos. Ya está listo. Ya. En el momento que va a revisar. Ahí te pueden notar lo que le he hecho más al inicio. El orégano. El orégano. Regano fresco. Y la bebida, Gisela, será clara? La bebida cual señora clara? A ver, bueno, eh, podremos preparar algo de lujo, como, como estamos acá en Panamá, también podemos hablar de tomarlo con soda. Ok, vamos a tirar nuestro pollito aquí. ¿Sí? Vamos a tirarle nuestra salsita encima. ¿Qué te parece? Muy bien. Pollo a la pizaiola. Te voy a guardar un poquito de salsa, ¿te parece? Sí, para, 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 para la próxima vez que haga pasta. Claro. Claro, yo sé, yo sé, hijo, que me ibas a pedir eso. Vamos a agregarle abundante queso. Abundante queso. Mira que esto ya, ya se ve. Como dice el nombre, parece una pizza. Pareciera una pizza, un poquito de parmesano, para rematar, porque ese es el, lo que nos gusta, el toque final. Que hermoso. En verdad, no necesita más nada. Dice, la receta de la salsa de tomate, ¿es la del libro de cocina básica? No. No, es la que viene junto a la, es la que viene junto a la, a la de la pizaiola. A la pizaiola. Es muy parecida, pero si ya la tienes, y ya la tienes dominada, ya sabes que mientras haces la salsa abajo, y eso es lo importante. Mientras haces la salsa abajo, arriba, tú estás. Ven, hijo, échale unos, uno, siempre los, 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 los detalles de la pasta, de la, de la hierba fresca encima. Amigo, bueno, yo no soy tan bueno así, en colocación y orden así. Amigo, dale, si eres bueno. Ah, no, no sé, voy a colocarlo un poquito. Por aquí, por allá. Sí, por allá, para que quede como uniforme, por así decirlo. Así mismo es, así mismo es. Cerro un poco esto a los lados. Excelente. Vamos a rematar, como buenos italianos, con un chorrito de aceite de oliva. Ya estos son tips. ¿Dónde está mi aceite de oliva? Este de oliva acá. Ah, ok, ok. Este es la mamadera, para que sea mucho más fácil. Mucho más fácil, sí. Un poquito de aceite de oliva siempre encima, y ya estamos a poner a la pasta. Ya que estamos también a la pasta. Ya que estamos con la pasta. Chef, talle el queso con la Thermomix. Sí, lo raye. Quieren, quieren ver que raye el queso con la Thermomix. Perfecto, perfecto. Es verdad, no lo hicimos. O sea, sí, fue la primera ronda, pero... Vamos a poner el parmesano. No, el parmesano. Vamos a poner solamente 20 segundos. Hay que salir de aquí, pero... Vamos a salir de aquí. 20 segundos, 10 segundos de hecho, 10 segundos. Y hay una mejor. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos, turbo. Este me lo enseñó mi amigo Miguel de... 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 De Puerto Rico, creo que es. Turbo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tapa no... Ah, voy a apuesto más. Turbo. Bien. Vamos a darle 2 segundos. Listo. Vamos a ver cómo está. Vamos de nuevo. Listo. Recordar que no... Que no encender este modo cuando está con bebés, porque después... Se asustan. Se asustan en lo único que podría pasar. A mí se con Liddy no lo alejo de la... Se asustan y después es el doble ruido. Y para la TM5, que no tiene turbo. Sí, tiene turbo, querida. Sí, tiene turbo. Sí, tiene turbo. Sí, señor. Sí, tiene. Miren esta belleza. Vean si que esto no se ve hermoso. Miren, aquí está el turbo de la TM5. ¿Qué ventaja de tener aquí? Vámonos a casita. Vámonos a casita. Vamos a poner todo esto en cero. Ah, es que todavía está caliente. Pero el turbo está aquí. ¿Lo ven? Al lado donde está la espiguita. Está casita. Está la balanza. Y está espiga de amasar. Cuando usted toca con espiga de amasar, ahí sale... El punto de turbo. Ahí. ¿Lo ven? Hay de medio segundo, un segundo y dos segundos. Vamos a poner una tapa para que lo puedan ver bien, ¿sí? Aquí está. Ustedes pueden colocar en dos. Ahí está su velocidad turbo. Por supuesto que sí. Sacamos nuestro... Para también, para mí, para más tarde. Ya. Ya estás viendo, ya escucharon. ¿Para quién es? Estoy pensando ya en que... Es que tú vas a comer más tarde de nuevo pasta, ¿verdad? Pobre señor. Debe estar sufriendo ahora mismo porque quiere ir a comer... Rápidamente. Y lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar. Ok. ¡Épico! Bueno, hijo, vamos a despedirlo, ¿sí? Sí. Gracias, gracias, mi gente. Muchas gracias. Por permitirnos llegar a ustedes, por compartir con ustedes un poquito de... Nuestra felicidad, nuestro saber hacer y de cocinar y de la pasta. ¡Que viva la pasta! Sí, especialmente para mí, que me encanta mucho. Ok, un abrazo. Esto es todo plato para mí. Eso, claro. Ah, y si le gustó mi participación, dígale al chef para que me traiga algún otro día. No lo traigo más. No lo traigo más. Sí, sí. No lo traigo más. No lo traigo más. Gracias.